Y buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Davenport, Florida enseñándote esta casa de cuatro dormitorios, dos baños en ladrillo que está en puntos 96 acres de terreno eso todo este tejero es tuyo ahí tienes tu entrada muchos arbolitos con sombra andamos en el showmobile vaya, vamos a verla o sea que basado en la evidencia visual tu propiedad llega hasta allí y llega hasta allá no me pude comunicar con el Rigal Tornhill me dio una clave y la clave que me dio no funcionó en la puerta eso no la vamos a poder ver por dentro estaba linda por eso era una de las lindas mira que muchos árboles de sombra tienes aquí ok si tú quieres retirarte en el campo esta misma y tienes todo esto por ahí para atrás todas las flores para mi linda girasol mamita para ti mira que chulería muchos árboles de sombra lo que no sé es si estos árboles dan frutos mi girasol es la que más sabe de eso pero mira tremendo árbol aquí mira que chulería que tú crees una boda aquí debajo de este árbol ¿verdad que sí? ajá jeje jeje y tienes la casita esta acá vamos a ver la casita ajá el lagartijo brincó cuando me vio jeje ajá o sea tenemos esta casita esta tunidad de aire acondicionado veo que la casa es de bloque y de ladrillo mira ajá no te lo pierdas de cemento papá mira esta casita es un garajito vamos a decir yo lo usaría como un garajito para yo inventarme canial etc tiene piso de cemento tiene luz aquí se ve que alguien estaba bregando mira tienes otro cuartito acá atrás que si le pones un aire acondicionado de ventanas con fría nítido que no hay que insular pero tienes la casa más la casita si le pones un baño aquí tienes un apartamentito que puedes alquilar eso está nítida tiene casi un acre de terreno mira que chulería bueno sí yes mira al lado no hay nadie atrás no veo a nadie está bien sabe aquí aquí nadie se mete contigo me gustan los arbolitos de sombras está la luz está el contador está la casita tiene agua estoy buscando este pozo pero no lo veo no tiene pozo vas a jugar a la ciudad hay que preguntar pero que tú crees esta casita esta sí que está linda bueno vamos a ver el precio a lo que girasol no le va a gustar es que hay mucho tráfico por aquí pero mira un acre de terreno casa de ladrillos y está nítida por dentro olvido la foto bueno vamos a ver el precio y no te me vaya bueno vamos a ver lo que dice la libreta amarilla dice aquí 3615 country road 547 north davenport florida 33837 la casa es del 1981 4 dormitorios 2 baños 1706 pies cuadrados o 158 metros cuadrados no paga HOA y tiene .96 acres de terreno este listing es de Robert Miller Jr. de Milshire Realty y Robert me está representando al que vende esta casa están pidiendo 379,900 lo encuentro buen precio yes lo vale por el terreno que tiene que la casa es en bloque y en cemento y en ladrillo la puedes comprar en cash la puedes comprar con financiamiento convencional financiamiento FHA y financiamiento USDA si tienes preguntas tú quieres que yo te traiga a ver esta casa claro que sí llámame soy Joe Rivera soy Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407 3006 318 mi correo electrónico para tradicionorlando arroba yajum.com que casita linda tengo la cabeza de nieve para allá que lindo bueno familia si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera estoy hoy en Davenport y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar aunque no la vi por dentro que nunca falte comida en esta casa amén no la vi por dentro 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 no la vi por dentro